Música Una vez que te miraba todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Elijiste tuyo y escuchar la voz en las otras horas Tuvo conexión desde el primer instante Pero eres hermosa Eres como la gente Y de todo gusto yo te he de una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus ojos cuando te refiere siempre te dedicas Si sabes con alguien igual y por suerte te encuentro solita Y ni me te olvidas que existe el amor a primera vista La verdad yo siento Háblame de ti Háblame tu pedazo que no haré salir de lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque no lo tengo que a partir de hoy que alguien me lo ha robado Y si eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que está disponible solo para mí Háblame de ti De todos tus ojos cuando te refiere siempre te dedicas Si sabes con alguien igual y por suerte te encuentro solita Y ni me digas que no haré salir de lastimado Háblame de ti 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 Háblame de ti